Aún sigue saliendo destello pero escucho solamente el sonido Salió otro destello, viene el sonido Ahí salió otro, ahí salió otro No, parece que no, no hubo sonido al parecer En delante había llovido más fuerte con granizo pero desgraciadamente yo no estuve ahí ¿Está grabando? Jairo, mira esto Oh, maricada El primero de la tormenta eléctrica sí que fue más notoria Pero no fue grabada de una GoPro sino que grabé desde la cámara de seguridad, desde el NBC Livecam Bueno, creo que ya no tienen y creo que ya a esta altura en la nube ya no tiene ni ánimo de seguir recibiendo la tormenta eléctrica ahora Algunos destellos que alcancé a grabar con esta cámara Así que este es un breve video de lo que sucedió la noche de este día 12 de noviembre del 2022 Una nueva tormenta eléctrica en Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!